De United Nissan Rino, estamos aquí transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad de Rino, Nevada con Don Juanito Velázquez. Juanito, ¿cómo estás? Muy bien, mire. Don Juanito es especialista aquí en venta de autos. Juan, ¿qué tenemos aquí el día de hoy? Mire, aquí tenemos un 2019 Nissan Altima. Nuevecito, mire, nuevo estilo, todo. Tenemos buenos precios, bien buenos pagos aquí. Vengan con nosotros y le podemos ayudar, mire. Aquí en este 2019 Nissan Altima, tenemos bien muchas cosas con él, mire. El estilo, los rents, todo bien bonito, el carro. También tenemos una garantía que está excelente, que agarra, mire, ustedes, por agarrar un carro aquí en Nissan que es 100,000 millas o le cubre todas las partes en la transmisión y el motor hasta 100,000 millas, miren. 100,000 millas o siete años, ¿verdad, Juanito? Exacto, sí, señor. Ahí estamos, Juanito es el especialista en autos nuevos y usados. Llámenos a United Nissan Rino para que le hagamos una cita con Juanito. Hasta luego, Juanito. Hasta luego.